Perdóname 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 El eco de mi canto Porque te quiero tanto Hermosa madame Perdóname Si al escuchar Tu voz Delirio Y en dicho de lunes Reposan mi sentido Perdóname Si vivo para amarte Y después entregarte Como a mi Dios en alma Perdóname Perdóname Me enamoré de ti Del viento Y de tus dulces sueños Y tus tiernas Caricias Perdóname El eco de mi canto Porque te quiero tanto Hermosa madame Perdóname Perdóname Si al escuchar Tu voz Delirio Y en dicho de lunes Reposan mi sentido Perdóname Si vivo para amarte Y después Y después entregarte Como a mi Dios El alma El brillo De tus ojos Nubro mi pensamiento Y en un sueño profundo Pago en el firmamento Perdóname Y al caer en tus brazos En suave arrugio Con la miel de tus labios Me vuelve al mundo Para seguirte amando Como a nadie en la vida Perdóname Perdóname Perdóname